Hola, soy John Vendrell y estamos en el puerto de Barcelona para mostraros una cámara muy especial. Se trata de la Litro Ilum. Tiene un objetivo que no podemos intercambiar, equivalente a un 30 o 250 milímetros con un diafragma constante de f2.0 y es aquí en el diafragma donde se introduce este nuevo concepto de fotografía. Habitualmente en el proceso de tomar la imagen o antes de tomar la imagen debemos seleccionar el punto de enfoque y debemos seleccionar un diafragma que nos permitirá controlar la profundidad de campo, la zona de nitidez que tendremos en nuestra imagen. Con la Litro Ilum esto lo podemos hacer en post procesado, es decir, con el software que la marca incluye con la misma cámara. Tomaremos una imagen y a posteriori podremos seleccionar dentro de esta imagen donde queremos el punto de enfoque y a la vez podremos modificar el diafragma con lo que modificaremos, variaremos la profundidad de campo. Simplemente tomamos la imagen, sí que es cierto que podemos seleccionar el punto de enfoque donde lo queremos, pero tomamos la imagen, cogemos la imagen, nos vamos al software y será ahí donde podremos seleccionar si este punto de enfoque lo queremos en el sujeto principal o lo queremos colocar en el fondo y de la misma manera podremos variar el diafragma con el mismo software. Si variamos el diafragma y por ejemplo lo pasamos de un f2 donde tenemos una profundidad de campo pequeña a un f16 conseguiremos agrandar, ampliar esta profundidad de campo, es decir, que con un simple clic en post procesado podremos seleccionar dónde queremos enfocar y podremos variar esa profundidad de campo consiguiendo un fondo desenfocado o ampliándola al máximo intentando buscar que toda la imagen esté enfocada y nítida. El formato de imagen que obtenemos es un formato propio de litro con lo cual necesitamos el software que nos facilita al mismo fabricante para revelar estas imágenes. El revelado se hace muy parecido a lo que podemos hacer pues por ejemplo con el Lightroom podemos tocar contraste saturación y luego al exportar tenemos diferentes opciones una opción es sacar un jpeg pero realmente tendremos un jpeg de no muchísima calidad y aparte no es el sentido que tenemos con este tipo de imagen porque es una imagen que es dinámica, es decir, el espectador cuando está observando la imagen que nosotros hemos colgado en internet o en las redes sociales es el mismo quien puede seleccionar el punto de enfoque que quiere. Es una imagen dinámica que le damos movimiento, que el propio espectador le da un movimiento. Otra opción es compartir un formato mp4, un formato en vídeo donde la imagen tiene un movimiento que nosotros podemos controlar. Imaginar que vamos a enfocar el sujeto principal a enfocar el fondo y después volvemos al objeto principal. Todas estas opciones las podemos configurar, las podemos procesar utilizando el software propio de Litro. Muchas gracias y nos vemos el próximo vídeo. ¡Gracias!